Gracias por ver el video. 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 En el 72. En el 72 falleció recientemente Miguel López y ahí el festival y la historia de la música vallenata se abren dos. Puesto que en ese momento, si miramos los cuatro reyes anteriores, tenían las características del juglar, que era tocar el acordeón y cantar sus propias composiciones en la mayoría de ocasiones. Entonces, Miguel López no cantó y como era requisito que alguno de los tres, llámense cajero, guacharaquero, acordeonero, debía cantar. Entonces, los hermanos, los hermanos, los hermanos, los hermanos, los hermanos, en ese momento estaban en plena fama y Jorge Oñate ya, pues él tocaba guacharaca, entonces acompañó a Miguel López y ganó ese festival Miguel López. En el 72, sí. Con Pablo López en la caja. En la caja. Desde ese momento, el protagonismo lo empezó a perder el acordeonero y a tenerlo el cantante. El cantante, así es. Hasta nuestros días. Así es. Muy bien, sigamos. Vea quién está aquí, el pollo. Posteriormente, el pollo vallenato, Luis Enrique Martínez, ganó en el año 73 y en el 74 gana su primera de tres coronas que tuvo el rebelde Alfredo Gutiérrez. Entonces, para el octavo festival en el 75, se coronó el sabanero, igual que Alfredo, Julito de la Osa. Ok. Y así sucesivamente siguen hasta... Vamos mencionándolo, ¿me parece? En el 76, ¿quién ganó? Nafer. Para el 76, Nafer, hermano de Alejo, de Nafer. Del Paso César. Año 77. 77, gana al que le llamaron desde ese momento hasta su muerte, le llamaban el décimo, porque ganó el décimo festival, el maestro Chema Ramos. Ah, Chema Ramos, sí, claro. Muy bien. Repitió entonces Alfredo Gutiérrez en el 78. En el 78 vuelve y gana a Alfredo, luego viene el hijo de Toño Salas, Rafael Salas. Ah, Rafael Salas, sí, en el 79. En el 80 gana otro de los grandes acordeoneros de la dinastía de los López, hermano también de Pablo y Miguel. Sí, que ya falleció. En D.B. López, que falleció también. Sí. En sus inicios fue... Listo, entonces pasamos a 1981, tal vez. Cuando se corona, Chiche Martínez. Ah, Raúl Chiche Martínez. Raúl Chiche Martínez. Espéreme. Maestro, entonces en 1981, ¿queda quién? Raúl Chiche Martínez. Chiche Martínez, claro, así es. Con segundo lugar de Beto Prada y tercero de Emilio Viedro. Ok. Para el 82 ganó otro sabanero, Eliezer Ochoa. Sí, 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 sí. De la familia de Calixto. De Calixto. Con segundo lugar de Miguelito Amado y tercero de Julio Rojas, quien en el siguiente año se coronó Julio Rojas. Julio Rojas, sí. En el 83. También sabanero. También de... Creo que tuvo problemas de salud o falleció. De San Juan de Pomuseno, tuvo un problema con una operación de corazón abierto. Le hubo, al parecer, ciertas fallas que le ocasionaron la muerte. Sí. Para el 84. Sí. Gana Orángel el pan de Maestre. Con segundo de Gilio y tercero Miguelito Amado. Para el 85, entonces, Gilio es quien gana ese vestido. De Villanueva, ¿no? De Villanueva, ¿no? De Villanueva, correcto. En 1986, queda de Rey Vallenato. Obtiene su tercera corona. Sí. Alfaro Gutiérrez. Gutiérrez, así es. Bueno. Con segundo lugar de Beto Rada. Sí. Para el festival número 20, que fue el Rey de Reyes, que es el primer Rey de Reyes del festival, Nicolás Elías Colacho Mendoza. Le ganó a Alejo Durán. Le ganó a Alejo Durán. Sí. Muy bien. Fue en el festival donde se autoeliminó a Alejo. Sí, así es. Famoso, sí. Sigamos al... En el 88 gana Beto Villa. Beto Villa, sí. Con segundo de Beto Rada y tercero de Julián Rojas. Ok, ya estaba Julián Rojas por ahí. En el 22, y para el año 89, gana Omar Gélez, tercero Cocha Molina y el tercero Beto Rada. Omar Gélez, compositor, que estuvo con los Diablitos, etcétera. Correcto.